Luz Helena González Luz Helena González es una de las actrices más populares en nuestro país, participando en producciones como Mi corazón es tuyo, Alegriges y Rebujos, Siempre te amaré y Antes muerta que Lichita, sin embargo, se cree que la famosa podría traicionar a Televisa, uniéndose a la voz de Televisión Azteca. De acuerdo con información recabada por Televisión Notas, la estrella ha sido parte de la televisora de San Ángel por 13 años, no obstante, después de perder su contrato de exclusividad, se encuentra buscando nuevas oportunidades. A través de su cuenta de Twitter, Luz Helena expresó su sentir, generando polémica entre sus seguidores y muchas respuestas. Un gran dilema, dos proyectos, dos televisoras. Solo diré que estoy muy feliz y agradecida, en estos días les cuento en qué termina el dilema. Redactó la artista, añadiendo un enoji en forma de corazón, y otro en señal de agradecimiento. Rápidamente, sus fans se dieron a la tarea de comentar el post, animándola y felicitándola por su gran labor en el mundo artístico. Eres chingona, por eso, estoy emocionada y muy feliz por ti, la mejor decisión la tienes tú. Lo que sé que uno como espectador sigue al artista en este caso, donde tú decidas, cuentas con mi apoyo, al final tú eres una reina. ¡Ay Dios mío! Un adelanto, suerte comadrita chula, Dios te bendiga, besitos, la decisión que tome, seguramente será la mejor, éxito. Saludos señorita hermosa, bendiciones en hora, buena corazón, échale muchas ganas a todos tus proyectos. Posteriormente, Luz Helena les agradeció a sus seguidores por sus consejos, pues aseguró que sus opiniones eran muy valiosas. Gracias a todos por sus recomendaciones, pero como muchos dicen, es una decisión que uno debe tomar, y ya les avisaré en estos días. Los tiempos de Dios son perfectos. Nuevamente, la estrella de la televisión recibió el apoyo de los usuarios de la plataforma digital, éxito. La decisión que tomes, te apoyaré, decidas lo que decidas, éxito, éxito, éxito. En lo que sea, te vamos a ver, solo queremos verte ya en televisión, ok amor que sea lo mejor. Para ti hermosa preciosa guapa chula, bendiciones.